Sonidos hablados y no hablados. ¿Están listos para un desafío? No están tan viejos, ¿no? No, por lo menos en espíritu, ¿verdad? ¿Están listos para un desafío? Es un desafío que lo puede tomar cualquiera. Quiero que digan K sin la A. Decir K sin pronunciar la A. Si, cuando decís K, la A sale sola. Yo quiero que digas K sin decir A. Ok. Está bien, otra cosa. Let me give you a little concession. Ok, now say Cha without A in it. Cha sin la A. Ok, Ga without A in it. Ga sin A. Ok, Na without A in it. Na, digan Na sin decir A. Puedo esperar hasta el infinito. No lo van a poder hacer. Es imposible. Es imposible. Es imposible decir esto. Pero cuando intentes hacer algo imposible, algo surja en tu cabeza. ¿Qué ocurre? El infinito se presenta en las células del cerebro. Esto en sí mismo es una meditación. Just try to say K without A. Traten de decir K sin la A. You can only try, you can't do it. Solo puedes tratar, pero no lo puedes hacer. Sí, try. Close your eyes and try. Cerra los ojos y trata. ¿Qué es el try Cha? Si no proba Cha. Ya, open your eyes. Abrir los ojos. ¿Qué está pasando? What happened? ¿Qué pasó? What happened? Huh? Did you notice the mind is going blank? Se dan cuenta que la mente se pone en blanco. I'm trying to say K without A. ¿Qué está pasando? La mente se pone en blanco. Surge un espacio dentro tuyo. ¿Sabes cómo se organiza el alfabeto en sánscrito? ¿Sabes cómo se organiza el alfabeto en sánscrito? A es la primera letra. En inglés decimos A. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Las vocales. Las vocales. La primera vocal es A. La primera vocal es A. Y la última letra del alfabeto en sánscrito es A. Cuando te ríes, ¿qué sonido haces? A, 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 A. Y la última letra del alfabeto sánscrito es A. Y las consonantes se acomodan según las especies. Primero los pájaros. Todos los pájaros menos los. Casi todos los pájaros menos los loros. Hacen cr, cr, cr. Después vienen los anfibios. Cr, 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 cr. Los sapos. Solo los mamíferos pueden hacer pa, ma, ba. Pa, 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 ba, pa, 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 la last. Y solo los humanos pueden decir ya, ra, la, va, she, la, sa, ha. Ya, la de más consonantes. Entonces una técnica más es... ¿Están esperando? ¿Quieren saber más técnicas? Otra técnica es... ¿Qué está pasando? ¿Lo puedes dejar? ¿Lo puedes soltar? Observar el principio de un pensamiento o de una palabra y luego observar cómo termina. Vamos a decir A. ¿Están listos? ¿Están listos? Yo les digo cuando. Cuando yo les diga ya. Hasta ese momento se preparan para decir A. ¿Están listos? ¿Se preparan? No... 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 No larguen todavía. Es como una carrera que está por largar. Tienes que esperar a que te larguen. Tienes que esperar a que te larguen. Cierren los ojos. Close your eyes and wait for my signal. Esperen que yo les avise. No... 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 Cierre. Ya... Only once you have to say... Una sola vez hay que decirlo. Ya, open your eyes. Ahora los ojos. What's happening? ¿Qué pasó? What happened? Your preparation to say a word, there was space, infinity. At the end of the word which you have uttered, there is infinity. In between the letters there is space. In between words, you already read in between lines. I say read in between lines. I say read in between lines. Read in between letters. Read in between letters. What exists is infinity. If infinity is not there, then you cannot understand anything. You cannot even utter words. Your brain is computing. You are going to say computing. So the brain is bringing these different sounds. Computing it. Computing. And there is infinity there in between. Entre medio de cada letra infinito. The infinity inside of us has the ability to digest the negativity. It brings all the negative feelings and make it into positive vibrations as itself. Now, let's say the letter A. They say it with eyes open. What can I say? Only as long as the breath is. Only as long as the breath is. pensalo aunque se puede decir por siempre el sánscrito a las letras se las llaman akshara porque no terminan nunca si las decís mentalmente pueden durar para siempre solo cuando usas el aire se corta ¿qué hace una letra? una letra, solo una letra crea un infinito adentro tuyo querido mío, la agarraste porque una letra puede ir al infinito por favor, solo una letra roca roca roca